de la Semarnat. Auditorio de Espacio Ciudadano estamos platicando con el ingeniero David Domingo Rafael Pérez, subdelegado de gestión para la protección ambiental y recursos naturales de la Semarnat. Importante cuidar nuestro medio ambiente y bueno en este proceso de cuidado de protección, hay precisamente fideicomisos, hay apoyos para gente que está realizando esta tarea de protección de los bosques y de la actividad también acuícola me imagino, ingeniero. ¿En qué consiste en estos apoyos, estos fideicomisos? Sí, mire usted, como le había comentado anteriormente, el sector ambiental está compuesto entre otras dependencias por la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, que es justamente la entidad gubernamental federal, que tiene que ver con la canalización de apoyos hacia los productores forestales en el Estado. Estos apoyos tienen tres, cuatro vertientes, la de protección, la de fomento, la de restauración y la de producción. Si a la gente que vive en los bosques, en nuestros montes, en las selvas, no se le dan alternativas de producción, pues obviamente va a estar buscando satisfacer sus necesidades primarias a través del aprovechamiento irregular de los recursos. Entonces, si se dan este tipo de apoyos, es quitarle presión hacia los recursos, porque además los apoyos se dan en diferentes esquemas de trabajo. Es decir, no solo producción maderable, como comentábamos, hay otro tipo de recursos que se pueden aprovechar, hay otro tipo de beneficios que se pueden obtener de los bosques. Está el ecoturismo ambiental, es decir, aprovechar los paisajes tan hermosos que tenemos en nuestras montañas, en nuestras selvas. Y esos recursos también son apoyados a través de la Comisión Nacional Forestal. Para este año, el secretario, mi cita reciente, por ahí de principios de mayo, anunció una inversión de alrededor de 200 millones de pesos en este, para Conafor, nada más. Entonces, es una cantidad que, si bien es cierto, puede parecer no grande, viene a detonar procesos, que eso es lo importante, porque atrás de todos los procesos hay organización. Cuando existe organización en las comunidades, existe las bases para echar a andar cualquier proyecto. Ya se ve un proyecto de conservación y es un proyecto de restauración. Un proyecto de restauración como cuáles, como los que se hacen en la Mixteca. Ustedes saben que en la Mixteca hay un terrible grado de erosión en la mayoría de sus suelos, incluso hay suelos que ya no tienen, ya no pueden reconstituirse otra vez como suelos. Claro. Entonces, ahí hay que invertirle mucho, porque hay que hacer trabajos de primero de contención, de que esos suelos ya no sean arrastrados por las lluvias. Luego hay que meterle especies vegetales para que se vayan cubriendo y disminuya el impacto de la lluvia en esos suelos. Entonces, en todos estos temas, en todos, está el gobierno federal a través de la Conafor. También está en el tema de incendios, en el tema de plagas. El tema de incendios es un tema muy ilustrativo, pues, de uno de los factores más dañinos para los bosques. Este año, afortunadamente, pasamos de los primeros lugares a un poquito cercanos a la media tabla nacionalmente. Alrededor de 11 mil hectáreas fueron quemadas o fueron afectadas por estos incendios. Afortunadamente, las lluvias se adelantaron en esta ocasión y vinieron a disminuir el riesgo de incendios. ¿Qué tanta incidencia tiene esta costumbre que tienen nuestros campesinos en Oaxaca al hecho de incendiar precisamente los terrenos que después van a sembrar? Esto es uno de los factores que propicia precisamente los incendios. A veces salen de control y causan daños importantes al ecosistema. Sí, totalmente. Le doy un dato. Alrededor del 60% de los incendios es provocado por el hombre. Este es un dato bastante alarmante. Claro. Porque quiere decir que nuestras manos está a levitar los incendios. Y el tema de la tumba rosa y quema, que es a lo que usted se refiere, efectivamente es alto. Sigue siendo alto. Sobre todo en la región costera, en la región del Istmo, esa práctica ancestral se sigue haciendo. Y efectivamente hay una norma oficial mexicana que tiene que ver con este tema del manejo del fuego. Es decir, como no se puede erradicar, porque es una práctica ancestral, pero sí se tendría que disminuir o sí se tendría que controlar. Entonces, conjuntamente Semarnada y Sagarpa están realizando acciones para que cuando sea imprescindible la quema de determinada superficie, ésta se haga con todas las medidas de seguridad. Desafortunadamente, pues, el tipo de combustible que hay en temporadas de alta, alta, alto calor, mucha sequía, pues hace que de repente se vuelvan incontrolables y se salgan pues de los límites donde deberían estar. Sí, es una práctica. Los esfuerzos de la... en Oaxaca existe un comité estatal de incendios que lo encabeza la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Estado. Ahí concurrimos todas las dependencias que tenemos que ver, ya sea con acciones preventivas, como es el caso de Sagarpa, de Semarnad, o con funciones operativas, como es el caso de Conafor, como es el caso de la Sedapa, como es el caso de la Sedena. La Secretaría de la Defensa Nacional es un aliado, un gran aliado en el tema de control de incendios. Ingeniero, a veces, más bien no a veces, ya nos sorprende, ya nos alcanzó este cambio climático, estas situaciones de clima extremos, lluvias muy fuertes, calores intensos, con sequías, como usted lo comenta, que provocan incendios. Entonces, hay comunidades, hay personas que sí están trabajando, que están haciendo, tomando su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, pero nosotros, como habitantes de este planeta, de esta entidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente y evitar que este cambio climático sea todavía más severo? Efectivamente, como yo comenté, es ahora en que la sociedad tiene que involucrarse de manera más activa en el tema del cuidado de nuestro ambiente. Y hay uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento global son las emisiones de bióxido de carbono, es decir, lo que provienen de la combustión, ya sea de los automóviles, ya sea de incendios, ya sea de la producción de energía eléctrica. Gran parte de la energía eléctrica que se produce en México se deriva o se utiliza como fuente principal de combustión, combustibles fósiles. Entonces, aunque México no está dentro de los grandes emisores de emisiones de carbono, está por ahí de los segundos, terceros lugares en este, en esta tabla. Y cómo podemos nosotros como ciudadanos contribuir a eso? Bueno, hay, y que también tiene que ver con la parte económica, el ahorro de energía eléctrica, le pongo un ejemplo. Es decir, si usted apaga todos los aparatos que en su casa no utiliza, está contribuyendo a consumir menos energía eléctrica. Esto hace que bajen los niveles de contaminación. Imagínense que sumados los ciudadanos de Oaxaca apagamos radios, los desenchufamos completamente, completamente en los periodos en que no, en que estamos fuera de la casa, en que estamos en las oficinas. Por ejemplo, las amas de casa que ya están muy activas en este tema, el que planchen en la mañana, por ejemplo. Además de que la tarifa es más baja, el consumo en ese periodo, en las mañanas, es mucho menor que en la tarde, que en la noche. Esos son pequeños consejos. El hecho de no tirar basura, de no quemarla. Todavía esa práctica la vemos en nuestras ciudades. Es terrible ver en temporadas secas cómo hay humo en las periferias de la ciudad. Esa es una práctica que también tenemos que erradicarla. Tenemos que disponer adecuadamente esos residuos sólidos, porque la mayoría de esos residuos contienen materia orgánica, que al descomponerse también genera la emisión de carbono hacia la atmósfera. El uso de los automóviles. Es decir, aun cuando todavía no estamos tan presionados como en el caso de la Ciudad de México, pero ya lo vemos. En temporadas de frío, ustedes, si vienen allá por el Fortín, seguramente observarán una niebla que está tendida sobre Oaxaca. Bueno, es parte de esa contaminación, de esa emisión. El tema de los camiones urbanos, de los camiones transportistas, de los camiones de volteo, que le decimos comúnmente de volteo. Ustedes seguramente les ha tocado. Van atrás de un camión de esos y casi, casi tienen que cerrar los ojos, porque no... Es increíble la cantidad de emisiones que sacan hacia la atmósfera. O sea, si todo eso lo vamos disminuyendo, si lo vamos cuidando, entonces vamos contribuyendo a que este cambio climático sea menos severo. Un indicio de este cambio climático que ya nos alcanzó es lo que usted acaba de señalar. Las lluvias atípicas. Desde el 2010, 2009, han sido lluvias torresiales en periodos muy cortos. Si a esto le suman áreas deforestadas de manera irregular, pues imagínese, no hay un colchón que absorba esa... Una esponja que absorba esa agua y pues se arrastra todo lo que tenga a su paso. ¿Qué datos tan importantes nos acabo usted de proporcionar, Ingeniero? Es sumamente importante y revelador el panorama que tenemos en nuestro planeta. Vamos a cuidarlo, vamos a contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Ingeniero. Regresamos de inmediato. Auditorio, le recuerdo, tenemos también a su disposición nuestras redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias!